El análisis que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y nos lo han compartido y hemos podido revisar que así es, es el grupo de menor riesgo, es el grupo etario, sí puede haber casos obviamente ocasionalmente, sobre todo en niños que tienen comorbilidades, cuando el niño tiene comorbilidades tienen la opción de que sí le podamos aplicar el biológico, pero el pensar vacunar a todo el grupo poblacional de 5 a 11 años prácticamente está descartado porque no nos ha permitido la federación que nosotros demos ese paso.